Esta enfermedad, por ser una enfermedad genética, pues está desde el origen del feto. Realmente la mayoría de los casos se conocen como esporádico porque estas mutaciones ocurren al azar, ocurren en uno de los dos alelos que tiene la proteína y esto hace que aparezca la enfermedad. Para su diagnóstico realmente es principalmente clínico, o sea, deben darse las características clínicas para sospechar de la enfermedad, ya que es poco frecuente que encontremos que papá o mamá tengan alguna de las características. Entre las pruebas que se hacen hay pruebas de estudios moleculares que permiten identificar estas mutaciones que son las causantes de la enfermedad. Realmente tener una prueba prenatal habría que tener la sospecha inicial de la enfermedad y es muy difícil porque la mayoría de los casos son esporádicos. Entonces el diagnóstico se hace después que el paciente nace con las características clínicas y allí sí. Entonces se puede hacer un abordaje a través de una prueba molecular y puede ser también una prueba de citogenética pero de alta resolución.